Hola, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Veo que te encuentras un poco pensativo. ¿Piensas mucho las cosas? ¿Tienes muchos sueños? ¿Tienes muchas metas? ¿A todo lo dejas para más adelante, para después? Algunas personas te han dicho que tú no puedes, que no eres capaz, que tus sueños son muy altos, y a veces también tú mismo te menosprecias. A veces tú mismo sientes que no puedes, y estoy seguro de que tú eres de esas personas que siempre ayuda a los demás, que siempre está para el prójimo, siempre estás para tus amigos, para tus conocidos, para las personas que te rodean, pero que cuando tú necesitas algo, nadie está para ti. Cuando tú necesitas ayuda de verdad, todo el mundo desaparece. Por culpa de eso, tú te sientes incapaz, sientes que no puedes, y que a lo mejor otras personas lo pueden hacer mejor que tú. Pero déjame decirte una cosa, tus ideas, tus sueños, tus metas, y tus objetivos, solamente tú las puedes cumplir, porque no cualquier persona tiene, tu capacidad, tu inteligencia, y tu corazón. son todas esas personas famosas que existen, creadores e inventos, de películas, de historias, de libros, de aparatos que todos utilizamos en el día a día, en todas las personas importantes del mundo, alguna vez fueron considerados locos, fueron considerados soñadores, personas que no están bien de la cabeza, se siguen que viene una burbuja, a muchos otros inclusive los mataron, y sin esas personas, no seríamos lo que somos hoy, como sociedad, como mundo, si esas personas no se hubieran atrevido, no hubieran creído, y confiado en sí mismos, ese mundo en el que vivimos sería muy diferente, eso tú, si tienes un sueño, una ilusión, una idea brillante, es tu responsabilidad cumplirlas, estoy seguro de que tú tienes algo, que cambiaría el mundo, que cambiaría la forma en la que vivimos, así que sal, inténtalo, te vas a equivocar, 1, 2, 3, 4, 5, te vas a equivocar muchas veces, de todas esas pérdidas, vas a aprender algo nuevo, vas a aprender a cómo no hacer las cosas, cuando menos lo esperes, estarás logrando lo que querías, déjame decirte algo, me estoy equivocado, que tú puedes lograr cosas más allá, o que incluso tú puedes llegar a pensar, no, las cosas que has hecho hasta ahora, no son lo mejor de ti, puedes creer que ya lo que has logrado, puedes pensar que tu mejor tiempo ya pasó, que a lo mejor si lo hubieras iniciado antes, no, los tiempos, el destino son perfectos, así que no tienes más excusa que empezar, iniciar ese proyecto, iniciar ese sueño, iniciar esa idea, las casualidades no existen, nada en esta vida pasa por casualidad, yo confío en ti, yo sé que tú eres grande, yo confío en ti, yo sé que tú lo puedes lograr, que no existe nadie mejor que tú, para cumplir esa idea, ese meta, ese objetivo, para cumplir ese plan de vida que tienes, tú, solamente tú puedes lograrlo, nadie más, si otros lo lograron, si otros lo hicieron, si otros lo intentaron, y se equivocaron, crearon cosas increíbles, porque tú lo que tendrías que ser menos valioso, nadie, absolutamente nadie, nació siendo alguien, todas las personas exitosas, empezaron desde abajo, así que no te menosprecies a ti mismo, dejes que las opiniones de los demás, influyan y contaminen tus ideas, tus sueños, y mucho menos las cosas en las que crees, y en las que confías, aplica el poder secreto, no le cuentes a nadie tus sueños, no le cuentes a nadie tus logros, esos proyectos, nunca cometas el error, de contarle a nadie las cosas buenas, que te suceden, que te están sucediendo, o que estás a punto de lograr, porque le das el poder a las personas, e influyen tus intenciones, y es por eso, que cuando al fin estás a punto de lograr algo, ya tienes el trigo en tus manos, pero se lo cuentas a alguien, en un motivo misterioso y raro, todo se viene abajo, todo se desvanece, y ese logro que tenías, se destruye por completo, es porque le das a otras personas, la posibilidad de contaminar tu realidad, y transformar a la recuerda, caras vemos, corazones no sabemos, y las personas que más daño pueden hacerte, son aquellas en las que confías, aquellas personas a las que quieres, con las que convives todos los días, y que si estás a punto de lograr algo, guarda silencio, quédatelo para ti, cuando al fin se concrete, cuando al fin esté logrado, cuando al fin la meta se haya cumplido, ahora sí puedes presumirlo, ahora sí puedes contárselo a todos, cuando al fin lo hayas logrado, pero nunca cuentes tus logros, o las cosas que están por cumplir, eso se le conoce como el poder secreto, también mucho cuidado con lo que dices, si tú le dices al destino que te va a ir mal, tienes mala suerte, que a ti nunca te pasan cosas buenas, alzas a entender al universo, que eso es lo que quieres para ti, eso también es muy importante, no desearle el mal a nadie, no hablar mal de nadie, tener malas intenciones hacia ninguna persona, de la misma manera le dices al universo, que eso que le deseas a las demás personas, también lo quieres para ti, recuerda, todo lo que sube, tiene que bajar, como es arriba, es abajo, y como es a un lado, es al otro, tal vez pienses que tú haces cosas buenas, por los demás, y tú nunca tienes una recompensa, créeme, todo pasa por algo, siempre tu recompensa va a llegar, así que lo único que tienes que hacer, es no rendirte, seguir trabajando, seguir desforzando, más de hacer esas cosas, que tienes en mente, y que tú sabes que son increíbles, no dejes que el miedo te vensa, miedo solo es un obstáculo, al que hay que vencer, una vez que pierdas el miedo, todo es posible, sé que es muy fácil decirlo, muy difícil de llevar a la práctica, y de lograrse, todas las personas en este mundo, pasamos por lo mismo, todos tenemos miedo, a todos nos da miedo, nos da pánico, las cosas nuevas, no hay nadie que no le pase, solamente que algunos ya tienen dominado el miedo, no dominas el miedo, eres capaz de absolutamente lo que sé, tú también eres capaz de superarlo, así que inténtalo, no tienes nada que perder, a esta vida venimos a aprender, una vez que se termine la vida, no tenemos claro lo que va a suceder, así que no te quedes con las ganas de nada, te quedes con la ilusión, del si lo hubiera hecho, si lo hubiera intentado, simplemente hazlo, tú eres capaz de lograrlo, yo lo sé, yo sé muy bien, que tú eres de esas personas, que pueden estar muy tristes, de abastadas y destruidas, lo que aún así es capaz de sonreír, de dar una buena cara, y ayudar a otras personas, tratas de sacarle una sonrisa a las personas, aún cuando tú te estás muriendo por dentro, eso te hace muy valioso, y especial hay personas que no tienen contacto, carácter de su temperamento, ni de sus propias acciones, así que imagínate lo increíble que eres tú, a pesar de que te pasen cosas negativas, sales adelante, no dejas que nadie vea lo que te está sucediendo, das una sonrisa, sacas una carcajada, aún cuando por dentro estás llorando, eres un guerrero, eres fuerte, haz todo por los demás, para hacerlo sentir bien, es momento que hagas eso también para ti, eres la persona más importante y especial que tienes, así que ten tiempo para ti, disfrútate a ti mismo, mereces sentir cosas positivas, tú mereces hacerte reír a ti mismo, tú mereces hacerte un abrazo, seas egoísta contigo mismo, y bríndate un poquito de lo que le das a los demás, así que no lo olvides, tú eres capaz de lograr cualquier cosa, así que cuídate mucho, que pases muy buenas noches, descansa, tengas un maravilloso día mañana, empieza a cumplir esas metas, que no sabemos cuándo se nos terminará el tiempo, yo no quiero que te vayas de esta vida, de este tiempo, sin que las demás personas vean lo increíble que eres, la capacidad que tienes para hacer esas cosas, deja de soñar y empieza a cumplir todo eso, en nuestra realidad, que tu realidad se convierte en la realidad de todos, no hay sueños tontos, solo hay sueños, todos merecemos ser felices, y cuídate mucho, que pases dulces sueños, este fue una ASMR, únicamente susurrándote, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado, te gustó, agradecería mucho que le dieras un like, y comentar, así que lo compartieras por lo menos con un amigo, y que suscribieras al canal, nos vemos en un próximo ASMR, y si no es así, que tengas una excelente vida.